Me he dado cuenta que la amistad es muy poderosa y mi mejor amigo soy yo. ¡Qué casca, Antoñito! La vida es breve si tú la haces breve. ¿Pero qué coño dices? No sé, Jesus. Lo puedo quitarlo. Me salen frases célebres y hacer poses de estas factions. ¡No jodas! Sí, tío. Hasta le doy a seguir a mogollón de tías buenas que solo suben fotacas de mira qué buena que estoy y no se hacen nada más en la vida. ¡Hostias! Has sido abducido por el reverso tenebroso del Instagram. ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hago? Pues tendrás que hablar con el Pablo Coelho del tema. ¿Y quién es ese? El fenómeno que hace libros de autoayuda que lo petan. Lo que pasa que Brasil para un poquito lejos. Pues de esta no salgo. Mira, ya le he dado a seguir a Veronicaza25. Hombre, hay otra salida, pero no te va a gustar. Lo que sea, Jesus. Esta otra solución va a ser muy dura, Antoñito. Lo que sea, Jesus. El reconocer tus errores ya justifica el primer acierto. ¡Mierda! ¡Ya estoy otra vez! Tendrás que comprarte un teléfono de teclas. De esos que solo sirven para llamar y mandar SMS. Sin emoticonos. Bueno. Brasil tampoco está tan lejos, ¿no?